Recordar, sabias palabras, de que estén ustedes contentos y vamos a aprovechar justamente este momento para ofrecerles esta canción de potro de Monterrey, que se llama Nunca Sabrán, no te veo, a ver si te lo canto, gracias Ya que vienes más, déjame prevenir No digas nada, por favor Ya sé que todos aquí piensan que yo soy un niño Pues no saben nada, nieganlo Nunca sabrán lo que es amar así Lo que es querer así Lo que es vivir feliz Nunca sabrán lo que es amar así Lo que es querer así Alguien por quien vivir Y ya sé que su pasado ha sido un lío No me ha feliz Nunca sabrán lo que es amar así Lo que es vivir feliz No me has medido ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!